Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi